Hay criaturas infectadas por un ser virulento conocido como el Matrix Solo pueden asumir la forma humana por periodos cortos Pueden fusionarse con cualquier tecnología conocida por el hombre Haciéndose llamar los Biomechs Para nosotros, son el enemigo ¡Vorte! ¡Los guerreros del futuro! Hoy presentamos el inicio Tus problemas personales me están arruinando Mientras te empeñabas en obtener tu tercera infracción en este mes Yo tengo pasajeros esperando en toda la ciudad Bienvenida a mi loca vida, si lo sabré yo ¿A dónde se dirige? ¿Estás segura de que quiere un pasajero ahora? Haría cualquier cosa por callar a ese bocón ¡Oye! ¡La escuché! ¡Ja! ¡Lo hice para eso! Vaya por la izquierda, yo la guiaré Alguien llegó con ella antes Tal vez sea un cliente legítimo, pero... Pero la seguiremos para asegurarnos Radar electrónico activado Ahora ¿Sabes, señorita Ortiz? Represento a una firma ejecutiva de reclutamiento ¿Una reclutadora corporativa? Nos especializamos en oportunidades poco usuales para gente poco usual Ah, como una taxista en quiebra con demasiadas infracciones de tránsito Bueno, Miranda Usted aparenta estar lista para algo... Nuevo Ese es el comentario del año A la derecha, por el callejón Madre de Dios ¿Qué es esto? Algo que te enseñaré después ¿Qué te parece si vamos al grano? Creo que correr es más indicado ¿Qué esperan? Oh, sí Y aquí es donde tú te quedarás Adiós, ridícula Pero, Miranda No te he dicho los beneficios Ni te he presentado a los otros empleados Cuando llaman cazadores a los reclutadores ¡No juegan! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Hora de divertirnos! ¡Hora de divertirnos! Luces bien ¿A dónde vas, nena? Es un juego, ¿cierto? ¿De verdad crees que soy peor que eso? Si quiero que resulte bien Tengo que hacerlo yo misma Ya te informaré Ahora sácame de aquí ¡Oye! ¿Y tú estás con los chicos buenos O con los chicos malos? ¿Yo? ¿Soy tan bueno como el pan? Tuve que preguntar No es mi cumpleaños Así que no puedes estar llevándome A una estúpida fiesta sorpresa Y eres muy irritante Para ser uno de esos... Cyborgs Cierto Por última vez ¿Qué está ocurriendo? Lo siento, nena Pero... Necesitas hablar con el pastor Y tú serás carne de perro Si no dejas de llamarme, nena Te lo advierto Lo que tú digas ¡Cuidado! ¿Decías algo, nena? Ah, lo siento, señorita Ortiz ¡Hola, cariño! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Lo sé, lo sé Es muy poco para un chico de mi clase Pero me gusta No, no le hagas caso a Rick Es doble en las películas Y enloqueció por tantas caídas Al fin Alguien que parece cuerdo Jeremy McMasters Todos me llaman Mac Ella es Miranda Ortiz Así que tú eres el hombre con las respuestas Contéstame ¿Cómo es que saben mi nombre? Nunca han estado en mi taxi Lo recordaría Oh, es tarde para el siguiente acto Adiós Todas tus preguntas serán contestadas Lo prometo Por ahora, ¿te gustaría conocer el lugar? Ya que estoy aquí ¿Por qué no? Oh De acuerdo, estoy impresionada Pero este lugar, obviamente, es ultra secreto Así que, ¿por qué estoy aquí? Esa mujer es miembro de un grupo secreto de Cyborgs Se hacen llamar los Biomecs Y para nosotros Son el enemigo Son criaturas que se infectaron debido a un ser virulento Conocido como el Matrix A causa de esta infección Solamente pueden asumir la forma humana por periodos cortos ¿Cómo? Como esa mujer que se subió a mi taxi Sí, exacto ¿Pero por qué? ¿Por qué hacérselo a sí mismos? Poder Gracias al Matrix Pueden fusionarse con vehículos Computadoras Cualquier tecnología conocida por el hombre Lo único que el Matrix quiere a cambio Es su alma Cielos Este taxi está mucho peor de lo que creía Parece como si hubiera estado en medio de una gran explosión ¿Y la taxista? Recibiendo el Vortec 411 de Hudson Todos hemos pasado por eso Espero que Hudson sepa lo que hace Ella podría revelar nuestra identidad Qué bien No sufras, amigo Esa chica tiene mucho valor Espero que haga lo correcto Una miserable humana y no pudiste traerla Es patético Patético, llamarada ¿Acaso no es ese tu nombre? Tú sabes lo que Damián siempre dice ¿Y qué es lo que digo, llamarada? Nuestra lucha no es por ego ni por la gloria personal Es para servir al Matrix Lo que por el momento significa evitar que los guerreros adquieran otro miembro en su equipo Y nosotros guiarla a su verdadera misión Ayuda desinteresada al Matrix Encuéntrenla y tráiganla Ahora Actúan como si supieran todo sobre mí Bueno, sabemos que te encanta volar y que eras una de las mejores Hace mucho, amigo ¿Qué quieren ahora? Únetenos, Miranda Estarás volando otra vez y por una buena causa Para derrotarlos necesitas a Superman Y yo no lo soy Y tampoco eres una de nosotros Aunque Rick se lance de altos edificios Nunca lo logra al primer salto El trabajo de Tate es proteger el bosque Brad es camarógrafo de noticias Y Mac es un supermecánico Pero nada más Te lo aseguro Son personas ordinarias Enfrentando un reto extraordinario Lo que es especial en ellos Es su energía Igual que tú ¿Mi energía especial? ¿Es por eso que los Biomex están tras de mí? Averiguaron que yo estaba en tu lista de reclutamiento Lo siento, Miranda Nos descuidamos Se descuidaron Gracias por destruir la miserable vida que me queda Fue lo mejor que pudimos hacer Hasta luego Gracias, Mac Aléjense de mi vida ¿Quieren? Miranda, ten cuidado Los Biomex intentaron reclutarte una vez Lo intentarán de nuevo Y les diré lo mismo que a ustedes No me interesa ¿Tuviste tiempo? Apenas Le has revelado su situación Ahora ella tendrá que resolverla ¿El mismo policía? ¿Qué es lo que intenta hacer de esto? ¿Una carrera? ¡Oh, no! ¡Ah! 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 La mala noticia es que los Biomex no aceptan un no por respuesta La buena es que nuestro dispositivo aún funciona Los atraparemos Es un placer poder conocerla finalmente señorita Ortiz Quisiera decir lo mismo, Hudson me habló de usted y de sus planes Ah Hudson, nunca nos vimos frente a frente, ni cuando éramos niños No se lo dijo, somos hermanos Parece que su hermano no me dijo muchas cosas Nosotros, claro, sabíamos que sería rastreada ¿Y usted? Vurtec, alerta ¡Más! ¡Sarpiete! Sujeta la cámara y haz la entrevista Tengo que irme ¡Cierra! ¡Vamos! ¡Vamos! Activaré el otro jet por si acaso Cinco segundos para despegar Dos, uno Vortek, nos reuniremos en la avenida 17, dos calles después de la base Spring Opuesto a la paranoia de mi hermano, esto no es sobre conquistar al mundo Oh, y usted va a salvar a la humanidad, ¿cierto? Podemos salvarte a ti, Miranda Oh, sí, gracias a la investigación de Hudson, sabemos todo sobre ti Como que aceptaste bombardear esa aldea Dijeron que era una base terrorista Pero no fue cierto, solo mujeres y niños vivían ahí La verdad nunca se supo, ¿sí? Y perdiste todo Carrera, amigos, familia Pondremos fin a tu dolor, Miranda Porque con el Matrix no hay dolor No hay odio, ni codicia Ni pasiones inútiles tampoco Solo el único y trascendental propósito de servir al Matrix Alíate, Miranda Únete al equipo de Matrix No te arrepentirás ¡Oh, no! ¡Nos atacan! Llegó la hora, amigos ¿Lamentas no haberme escuchado desde el principio? Ajá Destruyan sus vehículos, pero salven a los humanos para el Matrix ¡Hagámoslo! Preparados para la acción evasiva Se acabó, Pastor Los guerreros del futuro fueron destruidos y Miranda es mía Miranda, si aún puedes oírme, piensa esto Si el Matrix les ordenara bombardear una aldea inocente ¿Crees que no lo obedecerían? Nosotros no cuestionamos al Matrix Tal vez tú no, en cuanto a mí ¡No podrás escapar, Miranda! ¡El Matrix te quiere! Espero que tengas algo para mí, además de un buen consejo, amigo Mira atrás de tu asiento Y toma una decisión Parece un módulo de control para un piloto Adaptado a tus patrones neurológicos El casco transforma tus pensamientos en impulsos controlables El avión de tus sueños es todo tuyo Oye, si de eso se trata, entonces está bien para mí No tan rápido, humana Tienes asuntos sin terminar con el Matrix Déjame pensarlo ¿Quieres acompañarme? Pues sujétate bien Ríndete, humana ¡No tienes salida! Yo sí tengo ¿Y tú? ¡No! ¡No! Entonces, ¿cambiaste de opinión sobre unirte a nosotros? Bueno, eso depende ¿Cuál será mi nombre clave? ¿Qué te parece, Luciérnaga? Ahora tienen una nueva guerrera Bienvenida al equipo ¿Nena? Te escuché Hoy presentamos decisiones Es una invasión Tengan cuidado, Ortec Te escucho claramente, Shepard ¡Alguien viene! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Caracoles! ¿Qué clase de obsequio es este? ¡Ah! La próxima vez, envíenme flores ¡Ah! 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 Hasta la vista, Selenoides! Esto se llama un buen trabajo Pero no ha terminado, amigos Aún tenemos mucho trabajo Siempre fuiste muy hábil, Hudson Si quisieras unirte al Matrix ¿Hudson? ¿Con nosotros? No por su gusto Yo estoy de acuerdo Si quieres a Hudson en el Matrix Tendrás que obligarlo usando toda tu fuerza Lo cual jamás pasará Si manejas cada pelea como la anterior Muy simpática ¡Ja, ja, ja! Nuestra derrota no fue culpa de nadie Mi hermano nos conoce demasiado bien Puede anticipar cada movimiento Necesitamos a alguien cerca de Hudson Un espía Eso tampoco es posible Tu hermano descubre un biomeca a un kilómetro Opino que desechemos la idea de la infiltración Y tomemos el camino directo Atraigamos a Hudson a una trampa y... No Nuestra misión es reclotar No destruir Creo que Dorian tiene razón Ningún hombre que enviemos Podrá acercarse a tu hermano Pues no enviaré a ningún hombre Sé que están agotados Pero los biomecs no duermen Y nosotros tampoco podemos No hasta que el cuartel de Vortex sea seguro Bien, no dormiré Pero tengo que comer Y esta noche tengo que llevar a un cliente a Las Vegas Está bien, de acuerdo, Rick Tú puedes suplir a Miranda en su puesto de seguridad ¡Oh, hoy no puedo! No puedo hacerlo Hoy voy a cenar con la bella Sandra Rock, amigo ¿Sandra Rock, la estrella de cine? No Sandra Rock, la granjera del pueblo Más de acuerdo contigo Hudson, la conocí cuando salí de doble en su nueva película Me empujó desde un décimo piso Yo podría hacer eso No es una cita cualquiera Hablamos de que la pasamos muy bien en estos días Rick, tu turno empieza a las diez ¿Tienes tiempo para cenar? Esperaba también el postre ¡Oye! ¿Qué tal, jefe? Puedo usarla para capturar a cualquier intruso Así que ahora soy un intruso Además de ser golpeado Los reflejos Biomex son cuatro veces más rápidos que los humanos Brad, tienes que practicar más Reforcé las alas y coloqué puntales de apoyo en la cola Puedes atravesar hielo si quieres Bueno, esperemos que no necesite hacerlo Necesito una taza de café Corrección Necesitas dormir una semana ¿Has oído hablar de algo llamado vacaciones? Ah, sí Y dime, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un día libre? Fue el mes pasado Bueno No Creo que fue En abril ¿Coño? ¿Y cuándo fue la última vez que saliste a divertirte? ¿Pasaste una buena velada con amigos? ¿Qué amigos? Admítelo, Mac Tú trabajas aún más horas que yo Y tu vida es menos divertida Tú che, como dicen los franceses Pero no puedo relajarme hasta que Matrix desaparezca del plano Para siempre Sí, hasta entonces Supongo que ambos seremos solo un par de solitarios ¡Willy! Oye, Willy, ayúdame con este perro Tus 30 días de gracia acabaron, Pulgoso Es hora de ir a la gran perrera del cielo Soy Demian Roque Y quisiera reclamar a este animal ¿Lo quiere? Es suyo Entonces me perteneces Caliban ¿Un perro? Nuestra arma secreta es un perro Es una broma, ¿no? No lo es Caliban puede acercarse a mi hermano como ningún biomec podría ¿Y luego qué? ¿Lamerlo hasta que muera? No Hará lo que le digamos Porque será uno de los nuestros En el Matrix No tengas miedo, Caliban El dolor pasará pronto Ha, 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 ha ¡Gracias! Bueno, yo diría que la prueba fue un éxito ¿No lo crees, Lord Matrix? No, no lo fue Quiero un espía, no un asesino No hay problema, lo reprogramaré para que no agreda No quiero fallar, Harfai Este perro debe ganarse la confianza de Hudson si queremos infiltrarlo en su cuartel Y así será, para mañana por la noche Caliban tendrá a Hudson atado a su pata Vamos a prepararnos Te comportaste muy bien, Caliban Y por fortuna uno de nosotros tiene las agallas para sacar provecho de ello Defensas del perímetro activadas Pobrecillo ¿Qué? Yo no programé a Caliban para que apuntara a Hudson Pero yo sí, y lo hace perfectamente Claro, modestia aparte Frosby, ¿tú programaste de nuevo al perro? ¿Estás loca? Tú sigue oprimiendo botones, hombrecillo, y no me provoques Parece que necesitas un amigo ¿Qué es esto? ¡Alerta, aporte! ¡Ace! No puedo creer esto Bueno, creo que voy a pedir algo ligero ¿Rick? ¡Gearhead! Disculpe, señora Se acabó el combustible Ya será la próxima vez Váyase, váyase ya Que tengo otro compromiso ¡Y es ahora! Snake oil Snake oil Snake oil Sigue un papel Sea estómice Há 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 하는 Supra Sentir Sin Sí ¿Qué sucede, Shepard? Un biomek. Hay un perro adentro. Debemos capturarlo. Yo soy Lord Matrix. Solo yo hablo por el Matrix. Pero se atrevieron a contravenir mis órdenes. ¿Por qué? Explíquense. ¿Está muerto? No, desactivado. Atrás. Podría venir con explosivos o gas nervioso. Si fuera una bomba, yo ya estaría acabado. ¡Hagan volver al perro! ¡Ya! ¡Está bien, ya voy! ¡Deténganlo! Menos mal que siempre trabajo con Red. ¡Ey! ¡A la derecha! ¡No! ¡Cielos! No hay un auto que pueda mirar como ese perro. ¡Hola, amigo! Ven acá, muchacho. ¡Qué! Ven acá, muchacho. ¿Y por qué no? Un perro es un perro. ¿Estás bien? Con fortuna. Pero si mi madre hubiera estado hoy en casa. Ya me imagino. Tuvimos suerte. Hemos perdido al perro en el río. Pero volverá. Se los aseguro. Y más vale que todo el equipo esté listo con un plan cuando eso suceda. El primero que sugiera una escuela de obediencia está despedido. ¡Es la guerra! ¡No se puede ganar con acciones a medias! Ustedes saben cuál es la pena por desobedecer órdenes en tiempos de guerra. ¡Frostbit esta vez tiene razón! Caliban lo ha hecho mejor que ningún otro que hayamos enviado contra Vortek. Es por eso que no lo vas a volver a programar. Para que capture a Hudson. Esta noche, antes de que tengan tiempo de organizarse. Si conozco a mi hermano, seguro trabajará hasta tarde en las empresas Roark. ¡Suscríbete al canal! Ahora es el perro contra Shepard. ¡Vortek, en acción! ¡Muy bien, amigo! ¡Dispara y anota! ¡Voy tras él! ¡Ey, saltecho! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Pieta, amigo! ¡Girget no tendrá oportunidad! No, si no empezamos a trabajar. Traigan sus vehículos para quitar los escombros. ¡Ya! ¡Ni siquiera tienen guardias! ¡Están abiertos al ataque! Entonces ya no es necesario... ¡Este disfraz de humano! Por fortuna, el servicio forestal no notó que nuestros vehículos son muy... peligrosos. Recuerden, quiero a mi hermano con vida, el Matrix. Lo necesita y a todos los que puedan capturar. Por supuesto. ¡Rayos! ¡Siento... ¡Oh! ¡Como si el techo me hubiera caído... ¡Encima! ¡Eso pasó! ¡Lo olvidé! ¡Vaya! Veo que estás metido en problemas. Tú me perteneces, Caliban. Eres mío, Caliban. ¡Ah! Está bien, como quieras. A ver cómo logras salir solo. ¿Y ahora qué es eso? ¡Al suelo! Soy yo a quien buscan los Biomex. Voy a distraerlos. Traten de sacar a Gearhead. ¡No! ¡No podrá escapar tan fácil! Debo estar loco, pero no puedo dejar a nadie en esta situación. Ni siquiera a un perro endiablado como tú. ¡No! 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 Prometes, no reírte. Veré si puedo utilizar la energía de tus láser para salir de aquí. ¡Estoy cayendo! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡Qué bueno que pudiste llegar a la reunión familiar! Ahora, hermano, vas a conocer la gloria de servir al Maidric. ¿Desde cuándo la esclavitud es gloriosa? Cantarás otra melodía cuando estés de nuestro lado Todo el mundo, cuide sus movimientos Caliban, aún estás activado ¡Qué bien! ¡Ataca a ese torpe! Entonces me perteneces, Caliban No tengas miedo, Caliban El dolor pasará pronto No puedo dejar a nadie en una situación así Ni siquiera un perro endiablado como tú ¿Qué estás esperando? ¡Dije, ataca! ¡No lo hagas, Caliban! No lo escuches, sabes que me perteneces Solo te perteneces a ti mismo, Caliban Y esa es toda la verdad Obedéceme, Caliban ¿Por qué le fue asimilada la información por Caliban? ¡Cállate! ¡Hago estuvo mal! ¡Girget Shepard! ¡Están bien! ¿Vieron eso? ¡No puedo creerlo! ¡El perro robot cambió de bando! ¡Muy bien, Caliban! ¿Saben? Creo que ya tenemos una mascota ¿Tú qué dices, Shepard? Él te salvó la vida Sí, pero antes quiso eliminarme Por ahora vamos a decir que estará a prueba Sabía que estarías aquí Cuando niños siempre nos veíamos en este lugar Después de haber reñido El puente es Nuestro territorio neutral Quería que supieras Que no envía Caliban a hacerte daño Si es cierto Entonces tú tampoco perteneces al Matrix No por completo No podías estar más equivocado La próxima vez No habrá ningún territorio neutral Hoy presentamos El jugador Bitácora de seguridad Jansen 10-03-PM Visitante femenina Puerta del frente Corrección Es visitante femenina Muy atractiva ¿Puedo ayudarle, señorita? Espero que sí, cielo ¿Es esta la planta de silicones Ventures Donde hacen los chips de computadora De alta velocidad? ¿El modelo de microprocesador 886 multifuncional, por ejemplo? Requiere autorización ¿Eh? Esta es mi autorización ¡Clave roja! ¡Clave roja! ¡Informe de seguridad alerta de monstruos! ¡Clave roja! ¡Clave roja! ¡Clave roja! Laboratorio 3 ¡Vaya! ¡Fue una buena noche! Solo habremos terminado Cuando obtengamos lo que buscamos Adentro Oh, afuera Me parece muy bien El Pentágono no suele aceptar gustoso a los entrometidos En especial a aquellos que buscan obtener acceso a archivos clasificados Si no quieren que lo haga de este modo, deberían hablarme honestamente sobre mi hermano Brad, han pasado ya cinco años de que fue declarado desaparecido ¿Y eso qué significa? ¿Que debo renunciar a seguir buscándolo? No, pero ¿por cuánto tiempo vas a seguir buscando el resto de tu vida? ¿Vans querría eso? Recibo una alarma de la planta de silicones Ventures, clave roja Una irrupción masiva en progreso ¿Serán Biomex? Informe de seguridad, alerta de monstruos Así parece ¿Qué sucederá? ¿Cuatro plantas de tecnología en una semana? Veamos si logramos que sea la última ¡Livélula! No, no No cabe duda, señor Hans Ya está listo para volar sol No Oiga, pero es que yo no sé Tranquilo ¡No! No ¡Suscrita! ¡Suscrita! Allí están de nuevo Esta vez también yo estaré Ya casi terminamos Obvio, muñeca, ustedes están terminados Ríndanse, los superamos en número y ya más Eso es lo que tú crees, ingenuo ¡Cúbranse! Entiendo cómo se siente un animal acorralado Sí, pero nosotros tenemos respuestas Libélula, necesitamos apoyo aéreo ya Tranquilo amigo, la ayuda va en camino ¡Vámonos! Por primera vez tienes razón Es hora de dejar fuera de circulación a esa biocarcacha Microchips De lo mejor que se puede encontrar O que Lord Matrix puede robar Antes otros circuitos ¿Qué es lo que pretenden esos cabezas de hojalata? No lo sé, pero más vale que lo averigüemos y rápido Microchips, microcircuitos, paquetes de plasma láser Los Biomex han estado robando solo lo mejor de la tecnología ¿Alguna idea sobre la posible combinación de estos componentes? Ajá, y no es bueno Una nueva clase de bandido Y con una artillería mucho mejor que la del año pasado Y los Biomex robaron suficiente material como para hacer todo un ejército de estos demonios Necesitarán de un lugar muy amplio para construirlos ¿Tienen alguna idea? Más de 60 y siguen aumentando Demasiados para ir a revisar Ah, es por eso que siempre estás frente a la computadora ¿Es un flujo de energía? No, es otra cosa Vaya, parece que nos visita un fantasma Un fantasma en la computadora Lord Matrix logró penetrar nuestro sistema Jamás Si los Biomex estuvieran atrás de esto, usarían la energía del reactor para convertirnos en cenizas ¿Puedes localizar al invasor y sacarlo del sistema? Por supuesto, es un juego de niños Es no Vaya, detesto cuando pasa esto Miren Soy la ciber sombra Y ustedes están en mi poder Cuídense de la ciber sombra ¡Cuídense! Cuídate de esto, ciber loco Oye, no hay por qué preocuparse tanto Es solo un holograma Qué ridículo, amigo La próxima vez piensa antes Cuando encuentre al que hizo esto, le enseñaré una de las principales lecciones de la vida Yo puedo ayudarte con eso Nuestro infractor penetró nuestro sistema, pero lo introduje a la red por una puerta trasera Listo Puse una nueva contraseña para que nuestro amigo crea que sigue manejando las cosas por aquí ¿Entró a archivos claves? No, pero estuvo cerca Quienquiera que sea es bueno Muy bueno La pregunta es, ¿puedes localizar a ese ciber como se llame? Afirmativo Dejó rastros en las líneas telefónicas y Nubi puede seguirlo Pasamos la puerta uno La puerta dos Y la puerta tres Desconectó el enlace telefónico Pero ya lo había localizado ¿Por qué no vamos a charlar con ese tal ciber sombra ahora en persona? Activo las defensas del perímetro No, no están siguiéndonos Pero inicia una ronda de seguridad Concéntrate en las frecuencias de radio e internet No podemos arriesgarnos en ningún sentido Aún no No mientras tanto está en juego Esto no es un lugar de biotech ¿Seguro que no te equivocaste en alguna tecla, viejo? Revisé dos veces la ubicación Nuestro invasor está en una casa atrás de aquel edificio amarillo Bueno, pues en ese caso vamos Snake Oil, ven conmigo El resto cuide la retaguardia Ya era hora de que llegaran ¿Cuánto puede tomar localizar a un invasor que quiere ser localizado? Tú penetraste en mi sistema Jamás ¿Con quién trabajas? Ya conoces a mi socio ¿Recuerdas? Yo soy la ciber sombra Yo tengo el control Ah, muy gracioso Ahora, ¿quién eres? ¿Y qué es lo que quieres? Primero, mi nombre es Thomas Ferris Pero, por favor, llámenme Tommy Segundo, quiero integrarme a su equipo ¿Ah? Hijo, no estoy muy seguro de entender lo que estás hablando Por favor, tal vez el resto del mundo aún no los cubre Pero yo los he seguido por semanas Eh, un inexplicable rescate aquí Una misteriosa batalla por allá Ustedes son un grupo de superhéroes supersecretos Y yo soy su nuevo integrante Lo siento No hay vacantes Creo que requieren de toda la ayuda posible Considerando a qué se enfrentan Se trata de invasores alienígenas A quienquiera que enfrentemos Lo último que necesitamos Es a un sabelotodo Sin sentido común Este sabelotodo Siguió tu línea de información Por toda la red y logró penetrar tu sistema Bocón Solo por travesura ¿Quieres unirte? Crece primero Y entre tanto Aléjate Ah, Snake Oil Es muy directo Pero tienes razón No estás listo, Tommy Aún no Pero... Sí, entiendo No volveré a interferir Lo prometo Corre el rumor por toda la red Los Flame Walls Los Cyber Barriers Todos lo saben Los Vortex tuvieron problemas de invasión ¿Podrías toseguir a esos? Comunicativos a través de la red Y localizar el cuartel general de Porter No, sus guardias me dejaron fuera Eso no me sorprende nada La torpeza es tu nombre ¡Ah! Pero sí identifiqué la ciberfirma del intruso Es muy especial Tomás Ferris Ese niño deshibró las claves de seguridad de Vortex Y tú no puedes Un golpe de suerte Tal vez Pero si el muchacho es tan inteligente como parece Nos encontrará Y cuando lo haga Tendremos una agradable charla Computadora mantén la imagen Proyecta vector Aumento al vector 9.1 Use infrarrojos Es el logo de Triad Motors Si los alienígenas no están ocultos En la vieja planta de Triad Me comeré mi módem Cielos, tenía razón Esta es una invasión alienígena ¿Tú de nuevo? ¿Cómo obtuviste este número? Mejor escúchame Mejor escúchame Fíjate lo que acabo ¡Tomi! ¡Tomi! Mejor escúchame Fíjate lo que acabo ¿Ya pudiste localizarlo? No, estuvo en la línea lo suficiente Pero inicié un análisis de la grabación Puede que haya suerte Bien, ojalá tenga la inteligencia De mantener la boca cerrada Ante Lord Matrix Entonces entré al sistema Del departamento de vehículos automotores Fue algo así como dar una mano A los adolescentes de todas partes ¡Oh, fascinante! Sí, pero no tanto Como la vez que entré A la tesorería de la nación Ya me aburrí Suéltalo, Harfai Dije que lo sueltes Tomás, me impresionas Tu gran talento podría resultar útil al Matrix ¿Al Matrix? ¿Qué es exactamente? La fuerza que alimenta Sirve y ordena a todos los biomechs El poder que me permite hacer esto Para volverme uno con cualquier máquina Con cualquier base de datos Incluyendo la propia Internet Lo único que debes hacer Es someterte Eh, no, no estoy muy seguro No Necesitas pensarlo Te entiendo Tienes una hora Sé que tomarás la decisión correcta Intenté localizar el trayecto de la grabación A través de la red Y nada de nada Debe haber un eco en algún lugar ¿Qué tal los subtrayectos en el nivel 6? Busqué en todos los niveles La misma historia No hay cómo localizar su ubicación 121 de la calle Exposición ¿Qué? Es la parte de atrás del restaurante de Mimi El mejor de la ciudad Tate Osborne Jamás dejas de sorprenderme ¡Sorprenderme! Ya casi termina la hora, chico ¿Tomaste una decisión? ¡Oh, ese programa! Jamás había visto algo tan... Increíble ¿Quién lo diseñó? ¡Ah! Sorprendente Supongo que es capaz de hacer trabajos multimega Cada sistema de la fábrica es controlado por la punta de mis tentáculos Increíble, ¿no? Vaya, esto está fuera de mi nivel Del tuyo y de todos los demás, tecno inútil Sí, claro Manos de calamar Estoy adentro Alguien saboteó todo el sistema Ese muchacho No, 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 no Esto no puede ser cierto Cabeza de transistor Lo es Tú ¿Tú lo hiciste? ¿Yo? Si solo soy un tecno inútil Te ofrecí la oportunidad de unirte a nosotros, Thomas Voluntariamente Con dignidad y honor Pero ahora Será después Los Biomex ganaremos Me encanta esta parte Necesitamos refuerzos ¡Aquí va! ¡Cuidado! ¡Cúbranse! Snake Oil Ve al cuarto de control y detén a esos bandidos ¿Qué tal un ataque a cuatro manos? Estoy a tu disposición Perfecto Vamos a dar nuevas órdenes a ese escuadrón de bandidos Se ladran Se detuvieron Heartfire ¿Por qué dejaron de atacar? Sus órdenes fueron alteradas Y ya perdí el control Ah, me encanta el olor de los robots quemados Habrá que considerar un repliegue estratégico Yo estoy de acuerdo Adiós, Bortet Y hasta nunca ¿Qué está pasando? El lugar está sellado No hay cómo salir Hay malas noticias El lugar va a estallar Y no puedo detener el conteo Tranquilo, hijo Mejor vamos a abrir las puertas Vamos 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 Vámonos de aquí Debes estar loco Solo un poco Hiciste un buen trabajo, chico Realizaste algunas cosas que nunca había visto Sí, como caminar directo a una trampa Tenías razón No estoy listo para ser superhéroe ¿Te recuerda a alguien? Por favor No vas a empezar otra vez con esa historia Está bien El chico y yo tenemos mucho en común Pero no es un crimen Oye Guárdate esa sonrisa burlona Oye, Toby Toby ¿Puedo llevarte a casa? ¿Al estilo superhéroe? Desde luego, bro Hoy presentamos Un día negro en Roca Blanca Querida tía Ruth Sé que no había escrito desde los Oscars Pero entrellar autos y saltar desde edificios He estado muy ocupado Solo ayer caía desde el piso 21 Cuando recordé el pueblo en que crecí Aquel lugar donde nunca pasa nada malo Nadie levanta siquiera la voz Oye, Charlie ¿Cuándo vas a deshacerte de esa carcancha? ¿Qué te pasa? Aún me transportan Oye, ¿tienes idea de qué fue esa cosa? No lo sé Un ovni, tal vez Déjame adivinar El almacén de artículos deportivos del tío Ray El almacén de descuentos Seafright La estación de servicio todo sigue igual Porque Roca Blanca jamás cambia Es mi pueblo, limpio, seguro, tan amigable Como el señor Rogers Silencios como una película muda Desde que los federales cancelaron el proyecto de Mega Collider Día Ruth Estoy en un periodo, como decimos en el medio Así que estaba pensando en la posibilidad de ir a visitarlos Para revivir gratos momentos Adelante Yo colocaré el generador del Matrix en grada del túnel de acceso Mientras ustedes se encargan del resto Si esto no funciona, Harfire Estarás de regreso con la pandilla de cadeneros por mil años Es una proposición simple, señoría El campo electromagnético del Mega Collider amplificará nuestro generador del Matrix Empezando... ahora Activando la fuente de energía del Mega Collider Cambiando la fuente de energía del Mega Collider al generador del Matrix Transmite el campo del Matrix a la zona inmediata de Roca Blanca Sea un placer Cuidado Bienvenido a Roca Blanca Y el clima será igual que ayer Claro, fresco y sin una nube en el cielo Paray Recibimos una hermosa tarjeta del pequeño Ricky desde Hollywood ¿Qué está dando? Caracoles Caracoles Todos los seres humanos del pueblo están a tus órdenes Y del Matrix Hazlos venir Ponlos a trabajar Gente de Roca Blanca Preséntense en el proyecto Mega Collider Personas de Roca Blanca Preséntense en el proyecto Mega Collider de inmediato ¿Qué capacidad tenemos por ahora? 50% Pero cuando nuestros nuevos esclavos comiencen con las modificaciones Eso aumentará Dame todo ese 50% Quiero ver toda esa energía trabajando Nunca antes habíamos usado tanta energía Entonces debemos disfrutar de sus efectos al máximo, ¿no crees? Esclavos del Matrix ¿Cuál es el propósito de la humanidad? Vida al Matrix ¿Y qué precio están dispuestos a pagar para servir al Matrix? Dedicaremos nuestra vida al Matrix Bien, jamás olviden eso El propósito de la humanidad es servir al Matrix Dedicaremos nuestra vida al Matrix ¿Han notado lo trajistado por aquí? Demasiado Me pregunto qué estarán tramando los Biomex Tal vez están de vacaciones ¿Acaso estás pidiendo sutilmente un descanso? Oye, no he visitado Roca Blanca desde que Gandhi fue la mejor película Dime una cosa, Rick ¿Que no tu pueblo natal es un sitio pequeño? ¿Lo que los hollywoodenses consideran un sitio para sobrevolar? ¿Qué ganas de comer zarigüeya a la campesina? Dejen de molestarme Entonces, ¿qué jefe? ¿Puedo tomar unos días o no? No veo por qué no A todos nos vendría bien un descanso Pero mantente en contacto Y no olvides traerme zarigüeya a la campesina Bienvenido al oeste, viejo Esto es sin duda lo mejor de nuestra nación Sí, hace que el desierto del Sahara parezca el paraíso ¿Prefieres estar detenido en un embotellamiento de tránsito citadino? Todo es mejor que un pueblo perdido Con una bomba de combustible y sin servicio automotriz Tranquilo, viejo Roca Blanca es el pueblo más bonito en tres estados Te encantará ¿Cómo puede gustarme? Yo creí que eras de los que les gusta comer sushi Oye, se dice sushi Y claro que hay Solo que aquí lo usan como carnada Bienvenido a Roca Blanca Hogar del topo valiente Rick Estamos en los límites de la civilización ¿Qué límites ni qué nada? Es mi hogar Y si vuelves a hacer eso, amigo Veré que Mac te vuelva a programar Tranquilo, Stinger Conozco al viejo comisario Taylor Desde que cometí mi primera infracción Hola Ahm ¿Dónde? Camino cerrado Hubo una fuga de sustancias químicas Roca Blanca está en cuarentena Nadie puede entrar o salir Entiendo ¿Y dónde es el comisario Taylor? Se fue Consiguió un rancho de caballos Si compró una mula, montará Soy el nuevo comisario Y más vale que se marche Seguro Me iré, comisario Ya me voy Créeme, Hudson Algo está mal en Roca Blanca Por un lado, el nuevo comisario Es tan real como un promesa en Hollywood ¿Por qué estás tan seguro? El viejo comisario Taylor Odeaba a los caballos Lo último que haría sería comprar un rancho Y mucho menos adquirir una mula, montarás Solo Dios sabe qué es eso Hazme un favor Investiga si ha habido alguna fuga De sustancias químicas en esta zona Revisaremos los canales de emergencia ¿Requieres apoyo? No lo creo, Hudson Pero de ser así, lo sabrás Detecte de inmediato Esto es una brecha ¿Sabes lo que esto va a hacer a mis amortiguadores? ¿Mis neumáticos? ¿En mi ventura? Lo siento, amigo Pero si hay problemas en Roca Blanca Entrar por atrás es lo más seguro Ahí sí El pueblo es muy tres estados Ahora ya no Debo buscar a mi tía Ruth Ella nos dirá qué sucede Vamos Parece que tenemos visitas Es ese odioso Bortek Con su ridículo autoparlante Bueno, ¿qué hacemos? ¿Eliminarlos? No Tengo una mejor Tía Ruth Tío Rey Oigan, amigos Hasta jugar bolos es mejor que ver la pantalla en blanco, ¿no? Tía Ruth ¿Qué pasa? Tía Ruth ¿Qué? Ricky ¿Eres tú? Sí, claro ¿Qué está pasando aquí? No lo sé, Ricky ¿Qué día es hoy? Tía Ruth Es martes Caracoles Perdí una buena parte de la semana, hijo Descuida, tía Ruth Es acunto con Rey Activen la fuente de energía del Mechacolider Sí, señor Majestad Sí, señor Majestad Conecta la energía del Mechacolider al campo generador del Matrix ¡Ya! Campo generador del Matrix al 65% de su máxima capacidad Nuestro amigo Vortex no tendrá salvación Aguarda aquí, tía Ruth Voy a traer al tío Rey Esto se siente como la ocasión en que puse un lío en mi radiador Rick, estamos en problemas, Rick ¡Vaya! Esto sí es el colmo Si no estuviera viéndolo con mi propio sistema sensor óptico Creía que estoy en medio de alguna vieja película de zombies ¡Rick! ¡Viejo amigo! ¿Qué significa esto? ¿El ataque del amigo zombie? ¡Despierta, por favor! ¡Empiezas a asustarme, Rick! El propósito de la humanidad es servir al Matrix El propósito de la humanidad es servir al Matrix Llamando a Vortex Stinger a Vortex Vortex, responda Vortex Busca otra frecuencia No, olvídalo Una especie de mega interferencia bloquea la señal ¿Podemos al menos localizar el punto de origen? Ajá A cien kilómetros al sur del Gran Cañón Un lugar llamado Roca Blanca El pueblo natal de Rick El mismo sitio donde se supone que hubo una fuga de sustancias químicas Que ninguna agencia federal ha notificado Iniciar vigilancia por satélite de Roca Blanca y la zona circundante Si algo fuera de lo normal sucede en ese pueblo ¡Quiero saberlo! ¡Stinger a Vortex! ¡Stinger a Vortex! ¿Escuchan? Bueno, creo que no tendré más remedio que hacer esto solo Están viendo al mismo que yo Un resultado esperado en una operación exitosa ¿Cuánto más durará el pueblo bajo nuestro control? Veinte horas hasta que debamos correr el sistema otra vez ¡Pues desconectalo y hazlos trabajar en tus modificaciones! Necesito que esto funcione a su máxima capacidad La próxima vez que lo dispare Y tráiganme a ese Vortex Veamos qué tanto sabe sobre los planes secretos de mi hermano Vaya, ya era hora de que nos divirtiéramos un poco Debí haber continuado siendo un simple auto Esto de tener sentimientos humanos puede ser aterrador ¿Qué es eso? Rayos y recontrarayos Hay un momento para ser valiente y otro para iluminar Buscar y destruir Tengo tiempo para reproceder y huir El pueblo más bonito en tres estados según él Te va a encantar, Stinger Pero jamás dijo una palabra de una banda de androides furiosos Decidimos enviarla al deshuesadero Muy bien, cabezas huecas Ustedes lo pidieron No dan nada ¡Ataque aéreo! ¿Dónde está la asistencia en el cálculo cuando lo necesita? Buscar y destruir El satélite nos envió esta imagen actual de Roca Blanca La pasé por un análisis de espectro completo Radiaciones gamma, infrarrojos, emanaciones electromagnéticas y del Matrix Es el campo del Matrix más grande que jamás haya visto Y al ritmo al que crece, cubrirá la mitad del suroeste en un día ¡Qué diablos! Tenemos que encontrar la fuente de esa emanación cuanto antes Según mis cálculos, el punto de origen es una instalación gubernamental abandonada cerca de Roca Blanca El viejo proyecto Mega Collider Miranda, tú y Dave cubran el cuartel general Mack y Brad, vengan conmigo Hudson debe ser destruido Hudson es el enemigo del Matrix ¿Y cuál es la clave de seguridad de Vortec? Proporcionaré todas las claves de acceso a los archivos principales Levanta tu pie izquierdo Y ahora levanta el derecho ¡Basta! Oye, ¿qué sentido tiene dominar al mundo si no puedes divertirte? ¿Qué opina de esto tu sentido del humor? Conéctalo al campo del Matrix, lo convertiremos en un esclavo biomec ¡Permanente! Soñé que me convertía en un deportivo aplastado Y luego cuando desperté, ya era un deportivo aplastado Buscar y destruir Si puedes escucharme, Rick, te costará más que una lavada y encerada que te perdone ¡No! Bueno, supongo que esto es lo que se llama el punto sin retorno 25% de energía y aumentando ¿Pueden imaginar a todas sus lindas células cerebrales alineándose para saludar al Matrix? ¡Perónimo! Buscar y destruir ¡Búsquense y destruyanse solos, Robobobos! El Matrix será mi vida Y Lord Matrix es mi amo Si logramos reprogramar a un porte No habrá una mente humana en el mundo que pueda resistirse ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¡Rosbid, Carfire, deténganlos! Hagan tiempo Una vez que llegue a su máxima capacidad No habrá nada que Vortex pueda hacer para detenernos Llegas tarde, Hudson Esta vez yo gané ¡Abran fuego! ¡Sigan así! El objetivo es el sistema de energía del Megacollider ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se vio? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? No lo entiendo Al menos tendré la satisfacción de eliminar un problema Demian ¿Qué? ¿Aún como vio Meg, te resultará fácil acabar con una vida a sangre fría? Oye, Majestad Más vale que salgamos ya ¡Rick! ¡Rick! ¡No grites! ¡Oh! Tengo jaqueca Ah, ¿cómo podremos agradecerte, Ricky? Fue fácil, tía Ruth Solo el trabajo de un día ¿Hubo suerte? Ah, no Ya buscamos por toda la zona No hay rastro de él ¡Rick! ¡Rick! ¡Amigo! Oye, Rick Stinger, ¿dónde has estado? ¿Qué te pasó? Ni lo preguntes Pero... Solo llévame a reparar, ¿quieres? ¿Cómo haces eso, Ricky? ¿Hablar sin mover los labios? Caracoles Debe ser tu nuevo acto ¿Ahora vas a actuar como ventriloquo? No soy yo, tía Ruth Es mi auto Claro Y sabe volar también ¡Rayos! Hoy presentamos El deceso de Damian Rourke Nada Las señales biomeca que recibí ya no se leen ¿Qué hay de ti, Gurkett? Nada, con excepción de ruido ambiental Parece que buscáramos a un ganso salvaje Tal vez Demos otra vuelta Y luego nos vamos Bien, ¿qué tanto esperamos? Mis órdenes Hoy ya olvidaron quién está a cargo ¡Ahora! Gurkett Ese ganso salvaje En el que hablabas Acaba de aparecer disparando Voy para allá, Shepard ¡Resiste! Haré lo mejor Esperemos que sea suficiente No temas No temas ¡Guerkett llegó con un fuerte armamento! Ya tuve suficiente ¡Me voy! Car 5 Olvídalo Tenemos nuestros propios problemas Como siempre Los humanos Nos ganan Y los biomec tenemos que huir Y me temo que mientras estés a cargo Nunca ganaremos Por lo que propongo un cambio en el liderazgo Nos vemos en la otra vida ¡Frostbite! ¡Vuelve acá! ¡Damian! ¡Sal de ahí! ¡Corre! Para darte un blanco fácil ¿Qué tipo de idiota crees que soy? ¡Damian! ¡Oh, por Dios! ¡Damian! Trataba de salvarlo ¿Por qué no me creyó? Parece un transmisor ¿Te importaría revisarlo? Tal vez deberíamos dárselo a Hudson Después de todo Él es el experto residente en el Matrix Yo no creo que esté de humor en este momento Sí Hudson tomó la muerte de su hermano muy a pecho Damian no era más que líos Se le pasará y volverá a su vida Mira, Ace Damian habrá significado problemas Pero era el hermano de Hudson No te repones de algo así Lo sé Abro la boca y cometo un error Olvidé lo de su hermano Pero yo creo que tienes razón Hudson se repondrá Tal vez sí Tal vez no Conozco a Hudson desde hace mucho tiempo Y ahora, por la forma en que actúa Digo que no ¡Hudson! ¡Vuelve acá! ¡No es seguro! ¡El río no está completamente congelado! Está bien, ¿sí? ¡Qué diversión! ¡Hudson, el hielo! ¡Hudson, el hielo! ¡No! ¡No alcanzo! ¡No puedo! ¡Sí, sí, sí puedes! ¡Haz el intento! ¡Dame tu mano! ¡No te asustes, Hudson! Siempre estaré ahí cuando me necesites Lo siento tanto, Damian Debe ayudarte entonces Pero no lo hiciste En vez de eso me perseguiste y me acorralaste Damian Yo solo trataba de ayudarte Tú me destruiste Y nunca te perdonaré ¡Nunca! Hudson, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Mac? Tenemos una pista de Frostbite y Half-Fire Con suerte, los encontraremos a la hora del desayuno Si Snake Oil no nos lleva a un arroyo seco Oye, no me culpes Culpa a ese transmisor que Gearhead encontró No, rastré su señal hasta aquí A este lindo pueblo llamado Purgatorio Purgatorio Buena como el lugar apropiado para nuestros amigos Frostbite y Half-Fire ¡Lindo sitio! No hay señal de Biomex O de otra cosa Este pueblo está más muerto que... ¡Miren eso! ¡Es lo mejor que puedes hacer, Frostbite! ¡Eso fue solo el calentamiento! ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? ¡Ah, Frostbite! En este pueblo simplemente no cademos los dos Eso es porque los Biomex no necesitan dos líderes Uno de los dos tendrá que irse Corrección Los dos se van a prisión Manos y tentáculos arriba Mejor, ustedes ¿Por qué siempre nos pasa esto? Aquí es donde decimos ¿Fue un placer conocerte? Tú ocúpate de los de la derecha Y yo de los de la izquierda Mejor nos ocupamos de todos Seguro que ustedes no necesitan un trago o un baño tampoco Pero sí que nos salvaran Gracias ¿A dónde se fueron, Half-Fire y Frostbite? Creo que tuvieron suficiente por hoy Y yo también ¿Hudson? Bueno, si el jefe dice que ha terminado Tal vez debamos empacar No, todavía no No, hasta que sepamos ¿Qué hacían aquí los Biomex? Hasta a los Biomex les gusta el póker Y debe gustarles relumbrar también O por lo menos a sus huellas Esa es la cosa más extraña que he visto desde el jueves pasado Extraño o no, me llevaré una muestra de esto al cortel Este pequeño misterio deberá llamar la atención de alguien en especial Pero, ¿ni siquiera te interesa saber qué es lo que traman los Biomex? ¿Para qué? Los Biomex están acabados sin mi hermano Half-Fire y Frostbite se destruirán entre ellos ¿No tiene caso seguir en esta cruzada? Ya no ¿A qué te refieres? Terminé también Cerraré por tec La última oportunidad Tal vez tenga razón Sin Damian los Biomex se desintegrarán ¿Para qué mantener Vortex? Porque todo este asunto apesta Como los tacos de pescado de ayer Por eso Vayamos al laboratorio y analicemos esta cosa Veamos qué es De dónde viene Y tal vez debamos ir al sitio en el que murió Damian Buscar algo ¿Tú sí crees que encontremos algo que cambie el modo de pensar de Hudson? No lo sé Pero debemos tratar Se lo debemos al hombre Damian ¿Pero qué es lo que haces? Demostrémosle a mi hermano que es exactamente lo que hacemos caballeros Esta interfaz acuática transformará la humanidad Hudson Observa el tanque Ahora puedo controlar los minerales en el fluido Para así convertir sus moléculas básicas en un ser biomecánico Una nueva forma de vida ¿Y qué planeas hacer con esta nueva forma de vida, Dr. Frankenstein? Interactuar con ella Volverme uno con ella No hablarás en serio La clave del futuro está ahí Un millón de años de evolución Si tenemos el valor No puedo permitirlo No hasta que sepamos todas las consecuencias posibles Buenas noches, Damian Si fuera por mi hermano La humanidad seguiría experimentando con la rueda Damian ¡No! Damian, ¿qué haces? ¡Sal de ahí, Damian! ¡Ahora! El futuro Está Aquí, Hudson Yo Solo trataba de salvarte Damian No necesitaba Que me salvaras, hermano Si no hubieras tratado de detenerme Todavía estaría vivo ahora Solo hice Lo que creí que estaba bien Te equivocaste en todo, Hudson Ríndete antes de que destruyas A alguien más Que pretendas Amar Hudson ¿Estás ahí, Hudson? Te he buscado por todas partes Tengo noticias importantes Hudson ¿Qué pasa? Nada Dime las noticias importantes Brad analizó esa cosa brillante Es un elemento bioquímico que tú y tu hermano desarrollaron No lo entiendo Mecaidrolina Eso Y la única fuente es un laboratorio minero en las rocayosas ¿Sabes lo que eso implicaría? ¿No es así? No significa nada para mí, Mac Pero Ya no me importa Pero a mí sí ¿Alguna noticia? Le tomó al equipo de investigación tres días Pero finalmente descubrieron evidencia de Damian Sin embargo, no hay señal de su maldad Eso es malo Sigan investigando Voy a las rocayosas Visitaré cierto laboratorio minero de Roark Muy alerta, Caliban Tengo la impresión de estar en territorio enemigo Vaya, vaya Parece que el señor Rata Tenía su agujero secreto Vaya Hablando de contaminación tóxica Una calurosa bienvenida Merece una respuesta igual Quise advertirte Cuidado con ese último paso Es un... Mira quién viene a saludarnos Cometiste un tonto error Orgánico Bueno, no fue el primero Pero si será el último ¿Cierto, Hardfire? Díganme, esa pelea en el pueblo fantasma Fue una actuación especial, ¿cierto? Capta rápido, Tech Déjame adivinar Los informes de tu deceso Fueron muy exagerados Pero los tuyos No lo serán No puedo Sacarle el casco Está moldeado a él Solo él puede sacarlo Y... Le cortamos la cabeza Es un hecho que no la usa mucho No, mi querida No, mi querida Frostbite Lo unimos a la matriz Una vez que Gierget cruce la línea Se quitará el casco O lo que sea que le pidamos Porque será uno de nosotros ¡Hodson! ¡Hodson! ¡Espera! ¿Todavía por aquí? Creí que ya irías rumbo a Hollywood Y yo estaba seguro De que recobrarías tu sentido común ¿Qué le pasó a Shepard? Líder, héroe Y tipo confiable Nunca quise ser un héroe Soy un científico Entonces piensa como uno Ya aclararon el sitio del accidente No hay rastro del cuerpo de Damian Pero encontré un tubo de drenaje abierto Con algo de radiación biomec Entonces mi hermano Está vivo Fue una trampa Damian sabía que cerrarías el vórtex Ni siquiera Damian es tan retorcido No, no quisiera ni pensarlo Maxi Se fue hacia el laboratorio minero En las rocayosas Buscando respuestas Perdimos contacto con él ¿Sabes Rick? Creo que es hora de que vórtex vuelva a funcionar ¿Cómo está Hudson estos días? Sigue sintiendo miedo y vergüenza Por su encuentro con la sombra De su recién fallecido hermano Dime cabeza de lata ¿Cómo armaste ese espectáculo del fantasma? Con unas cuantas y muy sofisticadas Proyecciones holográficas Junto con la credulidad Cargada de culpa de mi hermano Prefiero la credulidad a la maldad Activen el generador Podría explicarte cómo funciona este nuevo proceso Pero sinceramente dudo que comprenderías Es suficiente con decirte Que te permitirá hacerte uno con la matriz Más rápido de lo que nadie lo hizo antes ¡Estás loco! Según tus primitivos valores tal vez Pero creo que una cucaracha diría lo mismo de ti Si estuvieras a punto de pisar Inicien la fase final ¿Ahora qué? ¿Tú qué crees, Sherlock? Buscaré en el laboratorio No sin apoyo Eso no ¡Virgen! Vaya, miren quién llegó Mi hermano Bien amado Bien amado ¿Sabes el significado de la palabra? ¿Alguna vez lo supiste? Ah, por favor ¿Por qué crees que recurrí a esta absurda charada? Tú me perseguiste Y me acorralaste Trataba de salvarte Que es justamente lo que pretendo contigo Salvarte Para la matriz Sales con todo, Stinger Con mucho gusto Algún día odiaré ese auto Habrás ganado la batalla, hermano Pero te prometo Que perderás la guerra Resiste, Gurgit Ya podía sentir Cómo cambiaba Me sacaste justo a tiempo Hablando de tiempo Eso fue todo, amigos Oye Esa es mi frase ¿Aún te culpas? No puedo creer que Damian Casi logra que desintegre Vortek No debí dejar que mis sentimientos personales Interfirieran con mi labor Oye Eso solo demuestra que eres humano Lo que es mucho más De lo que se puede decir De tu hermano Hoy presentamos Génesis Esto es Empresas Root 3 Tenemos el sistema milenario a bordo Y nos aproximamos a... ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Aquí Empresas Root 3 nos atacan! ¡Auxilio! Escuchen, muchachos Sabemos lo que llevan ¡Entréguenlo! ¡No! ¡Está equivocado! ¡No llevamos nada! ¡Lo juro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Última llamada! No me gusta entrometerme Donde no me llaman Pero esta escena requiere De un personaje bueno ¡Por favor, saquenos de aquí! ¡Aaah! Como rata en una trampa, Hardfire La rata equivocada, trampa equivocada Hay un momento para pelear y un momento para correr Ahí va el héroe de la escena Es hora de enfrentarte a mí, Stinger Creo que te debo una disculpa, viejo No debí meterme en esto ¡No podremos con ellos, Frostbite! ¡Vámonos! Hardfire tiene tantas agallas como un esqueleto Los envío a robar el sistema milenario de las empresas Rogue Y regresan sin nada más que disculpas No es para tanto, el milenario no es más que otra computadora ¿O no? El milenario es para una computadora Lo que es el combustible para el transbordador espacial ¡Ah, perdón! Encuentras algo gracioso en tener el control de todas las computadoras privadas y comerciales Incluyendo la misma red mundial ¿Sabes lo que eso significa? Nuestra propia página en la red Significa, mi estimada Frostbite Que cumpliríamos con nuestro objetivo en semanas En vez de diez años Eso claro Si me traen el milenario Lo encontraremos, Lord Matrix ¿Y yo tengo con qué? Esto no es Me pregunto dónde lo habré puesto ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Qué es eso? ¿Un aparato para masajes de ego? Cualquier computadora tan poderosa como la milenario Causa alteraciones moleculares en el ambiente Este aparato tan elegante localiza esas alteraciones Y nos indicará el origen Decían que eras un genio, Harpire Tal vez era cierto Si esto funciona Gracias, Lord Matrix Su respeto significa mucho para mí ¡Qué repulsivo! Ignoraste el protocolo de combate Y te arriesgaste Hudson, olvidas mencionar también Que evité que Harpire se llevara el milenario Solo porque yo fui a salvarte el pellejo Tal vez no hubiera necesitado tu rescate Si el Stinger tuviera más armamento El problema no es el equipo Es el factor humano O debería llamarlo el factor Rick Rhodes Rick no está del todo equivocado Los Biomecs se superan continuamente Igual que su equipo Les da ventaja Lo que podríamos tener si aprovecháramos Todo lo que las empresas Rogue Tienen bajo la manga No te entiendo Sabemos de los proyectos especiales de empresas Rogue La sección de investigación que armaron tú y Damian Está repleta de alta tecnología Que podríamos aprovechar Alta tecnología no es algo como yo la llamaría Todo el equipo está basado en la misma tecnología Que convirtió a mi hermano en Lord Matrix Y podría ser lo que necesitamos Está bien Revisaré el laboratorio A ver si hay algo que sirva Fantástico Empezaremos con Stinger Luego podremos actualizar el Stone Jet El Interceptor y... Y nada Haremos una cosa a la vez Primero el Stinger Y luego... Ya veremos Es aquí Sí Este era nuestro laboratorio Deben haber sido muy unidos Lo fuimos Hasta que Damian se obsesionó con la biofusión ¡Sal de ahí, Damian! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! El futuro Está aquí Eso fue hace mucho tiempo Vamos Caracoles Vamos a buscar Busca amplificadores de láser Generadores de campos de energía Y una cafetera que funcione muy bien ¿Qué es esto? Damian lo llamaba el conductor del asiento trasero Un sistema de control de vehículos múltiple Diseñado para comunicar la personalidad del vehículo a su operador Los vehículos no tienen personalidad, jefe ¿Crees que haya diferencia entre el camión de basura y un auto deportivo? ¿Y funcionará? Solo Damian lo sabe Dijo que podía conectarse a cualquier sistema de control computarizado del vehículo Pero nunca... Llegué a probarlo Tal vez Mac pueda aprovecharlo Olvídalo Solo déjalo donde lo encontraste ¿Cuánto más? Cálmate ya, ¿quieres? Gracias, Caliban Este equipo electrónico requiere de un toque de delicadeza Retiren sus manos Acaban de lavarme y encerarme Mac, me sorprendes Eres un verdadero genio Qué genio, ni qué nada Este aparato que instalamos debe haberse conectado con su computadora Le dio una mente propia Y sabe lo que me conviene Deja de golpear mis entrañas con ese mazo Me duele ¿Seguro que Hudson aprobó esto? Estuviste en la reunión Aceptó modificar a Stinger, ¿o no? Este es el control de encendido Si te cansas de escuchar al Stinger hablar Solo desconectas lo que sea esa cosa y punto Así que, compórtate bien, amigo ¡Oye! Arruinas mi pintura Atención, Harvair Quiero un informe de tu avance Se está procesando mucha energía allá abajo Pero el sistema milenario generará una señal única Si se encuentra en la ciudad, lo detectaré Los Biomex entraron en acción A ellos, compañeros Sepárense, inicie en búsqueda individual Muévete, es hora de trabajar ¡Olvídalo! Escúchame, amigo Yo soy el director Y tú el talento Lo que significa que eras lo que yo diga Ahora, muévete Y tú escucha esto De ningún modo voy a arriesgarme por Portek ¡Que se defiendan solos! ¿Sabes una cosa? Tienes que hacer lo que yo diga Estoy en la zona del centro Hasta ahora no he percibido la señal del sistema milenario Sigue buscando Voy cerca de ti Los niveles se mantienen normales Me aproximo al centro Oh, recibo algo Sí, encontré el sistema milenario Esperen coordenadas de ubicación Oh, está en ese horrible edificio viejo de Seibert Ataquen las instalaciones Biomex La operación milenario da inicio Tranquilízate, Stinger Portek nos necesita ¿Nosotros? Debes estar soñando Muy bien, termina tu contrato, amigo Creo que será mejor desconectarte Lo siento, Rick Pero ahora yo soy quien manda Tengo sitios a donde ir y cosas que hacer Demasiado tarde, Portek El sistema milenario No te preocupes, amigo Me encargaré de Jason y compañía Uy, qué clima se pone feo Ajá, como peces en un barril Encárguense de Frostbile Yo atenderé a Hardfire Shepard a Ace Estamos en problemas Te necesitamos con Stinger Olvídalo No sé qué pasó Pero algo sucedió en mi interior Y ahora yo tengo el poder Repliegue, Tío Mex Regresaremos a pelear en otra ocasión Hasta la vista, Biomex Shepard, ¿debemos seguirlos? No Déjenlos y regresen a la base Quiero averiguar qué pasó con Ace y Stinger Aprovecha el tiempo ¡Potencia pura! Vehículos del mundo, únanse No perderán más que a sus conductores ¿Qué está sucediendo? Cuestionen la autoridad Sean ustedes mismos ¿Qué necesita de los humanos? Derechos iguales para los autos, camiones y camionetas ¡Los vehículos serán libres! ¿No es Stinger el que va ahí? Sí, pero ¿qué será ese brillo? ¿Y dónde está Ace? El conductor del asiento trasero Codson, acabas de cometer tu primer grave error Los veré en la base, Biomex Mi hermano nos ha dado una ventaja Hola Stinger ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo no saberlo? Eres el único vehículo de borde que admiramos Porque estamos en el mismo bando ¿Y qué bando es? El bando Matrix Por la liberación de los vehículos Contra el abuso a los autos Suena algo interesante ese Matrix Únete a nosotros Sé que te gustaría liberar a todos los vehículos del mundo ¿Cómo sabes eso? Sé más de lo que te imaginas Mucho más Es más Podría decirse que somos Hermanos Más que hermanos ¡Sígueme! Sigan buscando, Vortek Todo tranquilo aquí abajo, Shepard Mantengan los ojos abiertos Damian hará un nuevo intento Antes de que podamos llevar al milenario A un sitio más seguro Lo siento, Hudson Sé que hice mal Peor de lo que crees Revisé los apuntes de Damian La fuente de poder del conductor del asiento trasero es de Arcanio Es una forma reducida de uranio Es muy inestable Y degenera a una velocidad que aumenta increíblemente con el uso Eso... Suena a algo malo Y lo es De hecho, Stinger es ahora una bomba de tiempo activada Debemos encontrarlo y destruirlo Nuestro amigo nos ofrece una oportunidad Unida en nuestra meta Para difundir todas las cosas mecánicas y orgánicas Podemos confiar en esto Él o lo que sea Porque estaba con Vortek Mi estimada Frostbite Lo que tú llamas Stinger Se encuentra bajo el control absoluto del sistema Del conductor del asiento trasero Que yo inventé ¿En serio? Creí que era libre Hobson debió haber destruido todo lo que estaba en nuestro laboratorio Pero es sentimental Alimenta la esperanza de poder devolverme a la normalidad Y de algún modo frustrar nuestro plan de unificar cada elemento del complejo socio-industrial del mundo Bajo el control de Matrix ¿Incluyéndome? Claro que incluyéndote Existes con un propósito Y solo un propósito Servir a Matrix Bien ¿Y qué hay de la operación milenario? Digo, yo encontré la computadora La operación continuará Ahora que podemos aprovecharnos del talento único de nuestro amigo ¿Qué es lo que pasa? ¿Ahora qué, Matrix? Mantén el control del camión Pero... Ya es independiente Libre de ir a donde quiera Te falta aprender mucho sobre liberación, Stinger El servicio desinteresado a Matrix Matrix es la única forma de liberarnos del caos del pensamiento independiente La verdad no me está gustando mucho esta lección Gracias Ya lo necesitaba Escucha Buen trabajo, Stinger Pero... El camión... Sirvió bien a Matrix Alerta, Bortec, en el edificio Sabert Lord Matrix acaba de irrumpir Necesitamos ayuda de inmediato Vamos, Bortec Lord Matrix está en el edificio Y tiene Stinger adentro con él Ya no estoy muy seguro de esto No importa lo que pienses Lo único que requiere Matrix Es un simple enlace entre tú Y el sistema milenario Así tu sistema de conductor del asiento trasero Podrá extenderse y llegar a cada vehículo de la ciudad Del país Y del mundo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Solten! ¿Hablas en serio, Shepard? ¡Háganlo ya! ¡Ya! Un poco más si nos hubiéramos fundido con el Matrix ¿Cómo entrar al edificio? Un momento ¡Qué extraño! ¿Cómo es que ese viejo Jamelgo no fue afectado por el rayo de Stinger? Es la palabra clave, viejo Ese vehículo fue construido antes de que los autos tuvieran encendidos electrónicos Sistemas de control de motores y computadoras a bordo Así que es inmune al sistema de control del conductor de Lord Matrix Y es nuestra forma de entrar ¿Ah? ¿Seguro que Stinger resistirá una carga tan fuerte? No hay otra alternativa ¡Lord Matrix, tenemos un problema! La fuente de energía de Arcanio se está rompiendo Hablamos de un estallido a gran escala Solo unos cuantos minutos ¡Rápido, vámonos antes de que esto vuele en mil pedazos! ¡Oh! ¿Alguien aquí ordenó uno de Tutti Frutti? ¡El vacuo en el edificio! ¡Esto va a estallar en cualquier momento! ¡Vámonos! No Yo metí a Stinger en este desastre Ahora debo sacarlo Vamos viejo No necesitamos ver el final de esta película ¡Vámonos! Oye, ¿a dónde crees que vas? No, no me voy Pero, ¿por qué sigue hablando? No lo sé Tal vez su computadora fue reconfigurada por completo O tal vez para repetirme lo torpe que fue Escucha, solo serías un torpe si no volvieras con Vortek ¿En serio? Claro ¿Sabes? Creo que este puede ser el principio de una hermosa amistad Solo si aprendes a mantener tus dedos grasosos lejos de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!